Maciel Buenas noches Mi nombre es Maciel Enríquez Soy licenciada en administración turística y hotelera Egresada de la Universidad APEC Laboro en CCN Específicamente en formato nacional Yo soy su gerente Allá en el supermercado nacional Tengo aproximadamente un año Exactamente En el supermercado nacional de la Tiradentes Porque son 16 nacionales Estamos a su orden allá en la Tiradentes Tengo aproximadamente un año con Don Mariano El cual me ha ayudado a formarme Y a crecer bastante a nivel personal Y profesional Y vamos por más Nada, tengo muchas expectativas Con este módulo Ya que yo necesito Diplomado Con este diplomado Lo que pasa es que me floqué en el módulo Que necesito urgente Con el diplomado En realidad necesito manejar mi tiempo Con una mayor eficacia Porque en realidad me siento ahogada Pero tengo muchas cosas Y no las logro distribuir Y aparte de Como no Refinarme a nivel de mi imagen Personal y profesional Mantenerme siempre como toda una ejecutiva Y nada Estamos a sus órdenes allá En el supermercado Y a nivel personal Yo tengo una tienda virtual Llamada S&R Fashion Vendo ropas Para damas, caballeros, perfumes Y demás Muy bien Adelante Luis ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ¿Se escucha bien? Sí Sí Bueno, mi nombre es Luis Salazar Soy cantante y compositor Y socio de la orquesta Qué buena onda Tengo experiencia Bueno, tengo conocimiento Sobre este diplomado Ya hace tiempo Me habían ¿Cómo se dice? Suministrado información Porque mi manager Lo tomó También el señor Dennis Young Que también está dentro del módulo Y vine porque El objetivo principal De cada uno de nosotros Es aprender Y cada día se puede ser mejor En general Y bueno Ese es el objetivo principal Aprender Y aplicar Todos los Conocimientos Nada, gracias Bien, Miguel Ángel Miguel Ángel Bienvenido Dennis, bienvenido Por favor Activen sus cámaras Fraser Buenas noches Buenas noches Sí ¿Se escucha? Se escucha Ok, perfecto Mi nombre es Fraser Montero Soy licenciado de un derecho Ingresado de Unicaribene Recién ingresado Desde Unicaribene Trabajo en la Superintendencia de seguro Como su encargado De la sesión de cobro Y soy el encargado de venta De colchones y textiles mejillas Mis expectativas Para este diplomado Es realmente Obtener conocimiento Con relaciones a Encuentros de negocios Y Cambiar radicalmente Mi imagen Es cuando Gracias Estamos a la orden Gracias Fraser Bienvenido Jan Christopher Gracias Jan, active su micrófono Y preséntese Por favor Jan, me escucha Parece que Ella no nos escucha Buenas noches Sí, la escucho Me escucha Usted a mí Adelante Sí, lo escuchamos Adelante Me escucha Usted a mí Lo escuchamos Adelante Buenas noches Compañero Para mí Un placer Estar en este Diplomado Porque Conozco La trayectoria De don Mariano Y sé que voy a aprender Mucho Y tengo Hortas Expectativas Sobre lo que Puedo mejorar Mi nombre Es Jan Christopher Pérez Soy abogado De profesión Trabajo En los medios De comunicación Específicamente En el nuevo diario En el programa El nuevo diario Los sábados Y estamos A las órdenes De cada uno De ustedes Un placer Nuevamente Muy bien Dennis Chong Dennis Chong Perdón Que tenía Una intrusiva Que quería Saludar Si la dejamos Ya pero Póngela ahí Póngela ahí Póngela ahí La nila Ya la saqué Ni me la vuelvo a hacer En traque Si no Está bien Bueno Saludas de mi padre Mi nombre Mi nombre es Dennis Gion Soy personal branding Soy CEO De mi propia empresa Se llama Waldorf Development Dedicamos Principalmente A La actividad De distribución De alimentos Y Servicios De transporte Especializado Además De otras Artes Sociales Todo relacionado Con negocios Soy graduado De Un país Internacional De la Universidad de Cuba Tengo Cursos De Marketing Estadística Etcétera Todo vinculado Con el Área De negocios Bueno Me es un placer Estar aquí Junto a todos Ustedes En este Diplomado Que creo que va a ser Súper interesante Estoy muy ansioso Que empiecen Así que Aquí estamos A la orden Para todos Los que estamos Y los que más Muy bien Miguel Ángel Para que te presentes Y en cuanto pueda Pon una cámara En horizontal Para que se llene La cámara Y verifica Que el celular Rote Ahí está Muy bien Adelante Si me escucho Te escucho maestro Perfectamente Perfectamente Buenas noches Primero Disculpa Porque llegué Entré tarde Tuve problemas Con la aplicación Bueno Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Almanza Soy músico Soy pianista De varias agrupaciones Aquí del país De Revolución Cercera Imagino que La mayoría Los conoce De Qué Buena Onda Es un grupo Que tiene ya Más Aproximadamente Cuatro años De hecho El cantante Está aquí también Y músico De Cantantes Internacionales También soy Ingresado De De la católica De las Internacionales De diplomacia Y En ocasiones Como escribí Hace Ayer Soy Docente También De Algunas materias En la universidad Católica Es un placer Estar aquí Muy bien Bueno Muy bien Yo Por mi parte Debo presentarme Porque Una de las cosas Que le enseño A las personas Que entreno Es no asumir Entonces No puedo asumir Que todos me conocen Ni que todos Saben lo que hago Soy Mariano Abreu Y Volquez Por Mamá Soy Consultor De Imagen Pública Coach Ejecutivo Y Coach De Negocio Soy el CEO De nuestra firma Imagen Pública Consulting Que tiene Alrededor de 15 años En el mercado Trabajando Personas Interesantes Empresarios Militares Políticos Emprendedores Personas Que tienen Objetivos Personas Que en ocasiones No lo tienen Y yo siempre digo Hay cinco tipos De personas Que llegan A nosotros El primero De ellos Es aquel Que no sabe Lo que quiere Es esa persona Que un día Llega A nuestra firma Y nos dicen Coach En este momento De mi vida Yo No sé Lo que quiero Ni sé A dónde Voy Ni sé A dónde Debo Ir El segundo Es el que Sabe lo que Quiere Pero no Sabe Cómo Hacerlo Es la persona Que me Dice Y yo Sé Perfectamente Lo que Quiero Y cuál Es mi Objetivo Pero no Sé Cómo Hacerlo Entonces Solamente Tengo Una idea De lo Que Quiero El otro Es el que Sabe Lo que Quiere Sabe Cómo Hacerlo Pero no Emprende Acción Es una Persona Que Entiende Lo que Desea Tiene Claros Objetivos Que Incluso Hasta Sabe Cómo Hacerlo Pero Hace Poca Cosa Para Lograr El Cuarto Es el que Sabe Lo que Quiere Sabe Cómo Hacerlo Emprende Acción Pero No Tiene Los Resultados Ese Tipo De Persona Que Hace Muchas Cosas Y Que Incluso Termina Cansándose E Incluso Termina Cuestionándose Si El Objetivo Si Su Meta Si Su Deseo Su Sueño Era El Correcto Y A veces Termina Abandonándolo Creyendo Que No Es El Correcto Siendo El Correcto En ocasiones Pero Las Acciones Que Estaban Haciendo No Eran La Correcta Para Llevarlo A Este Objetivo El Último Es El Que Sabe Lo Que Quiere Sabe Cómo Hacerlo Emprende Acción Obtiene Los Resultados Pero Quiere Más Yo Sé Que Ustedes Están En Uno De Esos Cinco En Estos Momentos No Le Voy A Preguntar En Cuál De Esos Cinco Están Pero Yo Si Quiero Que Identifiquen Cuál De Esos Cinco Casos Es El Suyo Porque Al Usted Decir Cuál De Esos Cinco Casos Es El Suyo Usted Empieza A Reconocer Y Uno De Los De Las Fases Primarias De Este Proceso Es Reconocer Que Debo Mejorar Cuando Reconocemos Que Debo Mejorar Dir Un Paso Gigante Porque No Tengo Que Convencerme Porque Nadie Tiene Que Convencerme Porque Yo Estoy Convencido Y Cuando Hago Eso Pues Entonces Simplemente Es Ir En La Dirección De Mejorar Me Voy A Detener Aquí Para Darle El Paso A Nuestra Amiga Carmen De La Cruz Que Le Voy A Pedir Que Ponga El Celular También En Horizontal Para Que Llene La Cámara Para Que Llene El Espacio Y Podamos Ver Su Hermoso Rostro Y También Verla De Más Cerca Que Se Nos Presente Por Favor Para Que Las Personas Escuchen Si Va A Poner El Celular En Horizontal Tiene Que Ponerle El Sentido De Rotación Al Celular Para Cuando Lo Ponga El Micrófono Ahí Todo Suyo Aquí Estoy Buenas Noches Buenas Noches Perfectamente Le Escuchamos Preséntese Por Favor Elías Conseguime Otro Otro Escúseme Don Mariano Nosotros Le Escuchamos Nosotros Doña Carmen Bueno Hable Doña Carmen Le Escuchamos Bien Ahí También A él Le Escuchamos Sin Micrófono Perfecto Mi nombre Es Carmen De La Cruz Trabajo En Supermercados Nacional Para La Empresa Centro Cuesta Nacional Tengo 25 Años De Labor En El Negocio De Retail Actualmente Soy gerente De la Sucursal Nacional Tiradentes A sus Órdenes Allá Estoy en el Programa Personal Branding Con Don Mariano Abreu Ya tengo Creo que un Año En el Programa Un Año Y Vamos a Celebrarle Comprarle Un Bicochito A usted A Catherine Vamos a Comprarle Un Bicochito A Sean Y Vamos a Poner A que buena Onda Tocar Ahí Para Celebrar Tenemos Todo Armado Bueno Te decía Que Este Diplomado Es el Primer Diplomado Que yo Diseñé Hace Alrededor De De Ocho Nueve Años Resultó Como Consecuencia De Haber Trabajado O de Manera Separada Muchos De Estos Módulos A Ejecutivos Que venían A nosotros Con Algunas De Esas Necesidades Que Resumimos En Seminarios Y que Luego Compactamos Todas Esas Necesidades En Un Solo Producto Que se Llama Diplomado Cuando Yo Vi Que Por Ejemplo Lo Enseñamos A vestir A ese Funcionario A ese Político A ese Militar A ese Empresario Me Di Cuenta Que No Era Solo Enseñarlo A vestir Porque Él Vestía Muy Bien Pero Era Arrogante Cuando Vimos Que Ese Funcionario Vestía Bien Se Manejaba Bien Emocionalmente Porque Administraba Sus Emociones Pero Ejecutivo Ese Emprendedor O Ese Jefe Militar Tenía Problemas Con Manejar Su Tiempo Entonces Entendimos Que También Había Que Trabajar Su Administración Del Tiempo Cuando Vemos Que Entonces Él O Ella Administra Bien Su Tiempo Administra Bien Sus Emociones Es Una Persona Que Viste Elegantemente Que Viste Acorde A Las Actividades Que Lo Invita Entonces También Nos Dimos Cuenta Que Esa Persona Cuando Tenía Que Comer En Una Actividad Era Un Desafío Muy Grande Para Él O Para Ella Porque No Sabía Manejar Los Cubiertos Porque No Sabía De Vinos Porque No Sabía Distinguir Entre La Copa De Agua Y La Copa De Vino Tinto Porque Porque Llevaba La Copa Hacia Atrás Cuando Tomaba Porque Se Enganchaba La Servilleta De Tela Aquí Para Protegerse La Corbata Y Entonces Empezamos A Ver Que Había Que También Hacer Un Entrenamiento En Protocolo De Reuniones De Negocios Y Almuerzos Y Comidas De Negocios Cuando Nos dimos Cuenta Entonces Que Ya Habíamos Solucionado Eso Pero Que Entonces Esa Persona Iba A Las Actividades Y Se Quedaba En Una Esquina Cerca De Los Pastelitos Los Kipes O Del Backtender Y No Socializaba Y No Aprovechaba Esa Hora O Esa Dos Hora Que Pasaba En La Actividad Para Venderse Y Para Socializar Con Personas Interesantes De hecho Su Posible Público Objetivo Entonces Nos Dimos Cuenta Que Teníamos Entrenamiento En Herramientas De Marca Personal Y Networking Entonces ¿Qué Hicimos? Al Final Lo Que Hicimos Fue Configuramos Todo Esto En Un Solo Diplomado Un Diplomado Que Dura Cuatro Meses Que Hasta Hace Poco Eran Tres Horas Semanales Presencial Y Que Además De El Profesional Que Estaba Haciendo El Diplomado Tenía Que Leer Algunas Lecturas Que Le Asignábamos Tenía Que Ver Películas Que Le Asignábamos Tenía Que Ver Series Que Le Asignábamos Tenía Que Ver Cáxulas Que Le Asignábamos Y Tenía Que Ver Artículos Que Le Enviábamos Eso Concluye En Que Además De Esas Horas De Entrenamiento Hay Tantas Horas De Entrenamiento Fuera Del Programa Virtual O Presencial Como Las Mismas Horas Del Entrenamiento Como Tal Y Vamos A ver Hoy El Programa Para Que Ustedes Vean Que Consiste Cada Módulo Y Que Puedan Hacer La Pregunta Necesaria Fraser Tiene Una Pregunta Adelante Si Don Mariano Permítame Diez Minutos Para Alcanzar Un Poquito Acabo De Llegar Perfecto Perfecto Adelante Perfecto Si Entonces Muchas Gracias Que Le Digo Con Esto Le Digo Con Esto Que Este Diplomado Es el Resultado De Una Experiencia De Años De Experiencia Que Están Plasmados En Estos Módulos Como El Resultado De Ver Crecer A Mucha Gente Y Ver Sus Necesidades Puntuales Y Ver Sus Oportunidades Puntuales Este Diplomado Recoge Esa Sapiencia Del Ejercicio Nuestro Con Ellos Y De Ellos Con Nosotros Nosotros El Que Nos Conoce Y Ha Estado Con Nosotros En Otros Programas Sabe Que La Comunicación Con Nosotros Debe Ser De Doble Vía Debe Ser Una Comunicación Donde Usted Se Siente En Confianza De Hacer Una Pregunta De Interrumpirme De Hacerme Una Cotación De Decirme Cuando Hay Algo Que Yo Digo Que No Le Convence Para Para Yo Entonces Pueda Darle Un Enfoque Un Ejemplo Etcétera Etcétera No O sea Que No Acepte Las Cosas Porque Yo La Digo Trate De Irse De Aquí Convencido En Cada Entrenamiento De Eso Se Trata De Eso Entonces Recuerden Que Hay Una Regla Necesito Verlo Por eso La Cámara Tiene Que Estar Encendida Los Micrófonos Apagados Cuando Usted No Tiene La La Palabra Tan Pronto Toma La Palabra Lo Enciende Tan Pronto Hace Uso De La Palabra Pues Lo Apaga Para Que No Entre El Ruido Ambiental Ok Tienen Una Pregunta Hasta Aquí Una Pregunta O Un Comentario Algo Que Quieran Decir No Me Dejen Solo Alguien Algo Miguel Ángel No No Todo 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 Entendido Hasta Ahora No Hay Pregunta Perfecto Entonces Siendo Así Vamos A ver Esto ¿Ven Eso? Sí Ok ¿Lo Pueden Leer Bien? Lo ¿Lo Pueden Leer Bien? Sí Lo Puedo Ampliar Un Poquito Maestro Ovejón Vamos A ver Aquí Habemos Dérviles Visuales Sí Así Mismo Ahí Ahí Está Perfecto Ok Bien ¿Por ¿Por qué Participar Este Este documento Yo se lo envié Hace unas horas Al grupo O sea Lo tienen En el grupo Lo pueden bajar Y leer Tranquilo ¿No? ¿Por qué Participar En este Diplomado? Durante Nuestra Trayectoria Hemos Hido Contratado Hemos Hido Contratado Por Importantes Empresas Y Personas Adiestrando A cientos De Profesionales A cambiar Su Imagen Sus Actitudes Y Establecer Metas Logrando Una Transformación Positiva De los Valores Y Creencias En Los Mismos Nuestra Firma Imagen Pública Consulting Ha Puesto El Mayor Empeño Y Esfuerzo Para Ajustarnos A las Necesidades Específicas De Las Instituciones Y Nos Orgullece En Gran Manera Presentarle Nuestro Diplomado De Imagen Profesional Nuestro Equipo Humano Ha Vertido En Este Diplomado Todas Sus Experiencias Y Conocimientos Profesionales Tanto Desde La Perspectiva De La Conducta Humana Como De La Visión Estratégica De La Visión Estratégica La Estrategia De Imagen Pública Combinando Así Una Gran Diversidad De Opciones Que Permitan Desarrollar Las Competencias Requeridas Para Ser Exitosos Y Construir Una Buena Imagen Profesional El Diplomado De Imagen Profesional Es Una Respuesta A Las Contantes Solicitudes Y Necesidades Permanentes De Refinamiento De Su Imagen Personal Profesional Y Pública Como Parte De Nuestro Compromiso Para Contribuir Con Esa Necesidad Este Diplomado Permitirá A Los Participantes Lo Siguiente Número Uno Disponer De Las Mejores Herramientas Probadas Para Aplicar Adecuadamente Un Plan De Imagen Profesional Número Dos Desarrollar Planificar Y Controlar Su Plan Estratégico De Personal Branding Comprender Los Fundamentos Y Principios De Imagen Pública Y Su Impacto En Los Negocios Posibilitar La Comprensión Y Análisis De Las Persecciones De Sus Clientes O Posibles Clientes Adecuar Su Lenguaje Corporal A La Percepción Que Desea Crear En Congruencia Con Su Conocimiento Con Su Comunicación Verbal Servir 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 Herramienta Para Diagnosticar Planificar Y Como Medio Para La Toma De Decisiones Correctoras Desde El Punto De Vista De Su Imagen Los Objetivos Que Nos Plantearemos En Este Diplomado Son Los Siguientes Número Uno Modificar La Conducta Profesional De Los Participantes Creando Un Sistema Que Permita Transferir Estímulos De Comunicación Que Creen Una Primera Buena Impresión Mejorar La Interacción Entre Las Personas Aumentando La Efectividad De La Comunicación Haciendo Más Eficaces Y Efectivas A Los Individuos Los Equipos Y Las Organizaciones Identificar Los Desperdiciadores De Tiempo Los Ejecutivos Estableciendo Una Matriz De Administración De Tiempo Que Le Permita Ser Eficaz En El Manejo Del Mismo Entrenar En Las Buenas Prácticas De Las Reuniones Y Almuerzos Del Negocio Y Potencializar Su Imagen En Función Del Ámbito Corporativo Donde Se Desarrollen Para Obtener Mejor Resultados Sociales Laborales Y El Éxito En Los Negocios Hay Una Entrevista Que Le Voy A Pedir Que La Vean Que Me Hicieron Hace Muchos Años En Freddy Punto Ustedes Ponen En YouTube Mariano Abreu La Escuelota Hay Tres Entregas De Esa Entrevista Cada Una Tiene Como 15 Minutos Fue Prácticamente La Última Participación De Freddy Verasgoico En Ese Programa Porque Ya Estaba Enfermo Y A partir De Ahí Cayó En Cama Yo Tuve El Honor El Privilegio De Que Mi amigo Freddy Verasgoico Me Permitiera Casi 40 45 Minutos En Un Segmento Que Se Que Apenas Tenía Alrededor De 15 Minutos Dentro De Su Programa Ahí Hablo De Todo Eso De Las Necesidades Que Tiene El Ejecutivo De Hoy Y Que Cuando Voy A Restaurante Yo Frecuento Mucho Ir A Restaurante Ahora Están Medio Cerrado Pero Aún Sigo Yendo Mi Preferido Es Victoria Y Cuando Voy A Los Restaurantes Ejecutivos Veo Tantas Personas Personalidades Empresarios Ejecutivos De Alto Nivel Cometiendo Errores Garrafales Desde el punto De vista La imagen Pública Hay alguien Que Tiene El Micrófono Abierto Si Lo Pueden Cerrar Por Favor Se Lo Voy A 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 Una Mesa Y Lo Coge Lo Pone En La Mesa De Nuevo O Simplemente Lo Limpia Con La Servilleta Y Lo Sigue Usando Pero Vemos También Como Un Comenzal O Sea Una Persona Que Está Teniendo Un Almuerzo Un Desayuno Una Cena Ese Ese Proceso Que Sirve Para Hacer Negocios Vemos Como Esa Persona Habla Con La Boca Y E Incluso Le Alimentos En El Momento Que Está Conversando Con La Boca Llena Porque No Saben Cuál Es El Protocolo De Comer En Negocios Porque Cuando Usted Come En Negocio Tiene Que Hablar Ahora Cómo Se Hace Ese Proceso Eso Tiene Un Protocolo Y Así Por El Estilo Facilitar Herramientas Para La Construcción De Su Marca Personal Entrenar La Buena Práctica De Almuerzo Negocios Ya Lo Hablamos Entrenar Y Facilitar Herramientas Para La Construcción De Su Marca Personal Miren A Mí En principio La Gente Me Decía Pero Es Que Yo No Soy Una Un Cantante O Una Estrella De Televisión O Yo No Trabajo En Comunicación Para Yo Considerarme Que Soy Una Marca Personal Y Yo Siempre Le Digo Usted Es Una Marca Personal Sea Lo Que Haga Alguien Está Pendiente De Lo Que Hace Alguien Lo Bina Incluso Alguien Lo Copia Y Esa Copia Que La Gente Hace De Usted De Ese Temperamento De Ese Carácter De Esa Conducta De Esa Actitud Ustedes Lo Llaman Y Le Vamos A Cambiar Esos Conceptos También Esa Persona Copia La Conducta Suya Para Incluso Ellos Comportarse Porque Usted Sin Darse Cuenta Impact En Los Demás O Simplemente Para Criticarlos Consecuentemente Usted Es una Marca Porque Usted Es Sujeto De Opinión Y Cuando Usted Es Sujeto De Opinión Usted Es Sujeto De Persección Y Vamos A ver Cómo La Persección Es La Reputación Al Final Los Módulos Que Contiene Este Diplomado Imagen Personal Y Profesional Ahí Vamos Proponente La Importancia De Imagen El ABC De Etiqueta Ejecutiva Códigos Profesionales Del Vestir El Uso Los Accesorios Para Las Damas Y Los Caballeros Cómo Manejar Tu Guardarropa Para Asegurar Al Identificar Los Errores De Imagen Cómo Recibir Visitas En La Oficina Protocolo Las Reuniones De Negocio Buenas Maneras El Teléfono El FAS El E-mail Videoconferencia Conocimiento Social Y Etiqueta Profesional Reglas De Cortesía Prácticas Sociales Y Cómo Ser Un Buen Anfitrión En El Módulo De Inteligencia Emocional Vamos A ver Para Qué Sirve Por Qué Es Importante Uno Administrar Sus Emociones Y Manejarla Cuál Es La Importancia De Los Mensajes Emocionales Cuáles Son Estos Mensajes Emocionales Cómo Manejo Mi Imagen Emocional Cómo Manejo Mi Lenguaje Corporal Momento De Contacto Con Clientes Y Sus Emociones Cuando Tengo Ese Contacto Primario Con Mi Cliente Cuál Deben Ser Mi Postura Mi Mirada Cuál Deben Ser Los Colores A lo Mejor Con Que Me Voy A Vestir Para Ciertas Reuniones Con Esos Clientes Cómo Manejo Lo Nota Esos Tres Cerebros Hay Uno Que Se Llama Cerebro Rectílico Que Se Dispara Cuando Siente Una Amenaza Físico Moral El Otro Cerebro El Cerebro Mamífero El Cerebro Las Emociones La Pena La Alegría Del Amor La Adversión De La Tristeza Y Hay Otro Cerebro Que El Cerebro Homo Sapic Es Cerebro De Cálculo El Cerebro Que Normal Entonces Vamos a Enseñarle Cómo Funciona Su Cerebro Triuno Y Cómo Y Cuál Debe Ser El Comportamiento De Un Líder Emocional Cuál Es El Cerebro Del Líder Emocional Que Siempre Debe Estar Encendido Vamos A Enseñarle También Cuáles Son Las Conductas Generadoras De Felicidad Y Longevidad Pero Cuáles Son Las Conductas También Y Actitudes Que Te Llevan A Ti Incluso A Perder Los Estribos Vamos A Enseñarle También A Diferenciar La Persona Por Su Fisionomía Emocional Cómo Piensa Un Gordito Cómo Piensa Un Fuertecito Cómo Piensa Un Flaquito Cada Uno De Ellos Piensan Diferente Actúan Diferente Usted Tendrá Que Saber Eso Y Para Llevarse Bien Con La Persona Y Lograr Que La Persona Pero También Cuáles Son Las Conductas Generadoras De Conflictos Qué Cosa Que Usted Hace Sin Darse Cuenta En Término Incluso De Comunicación No Verbal Genera Un Conflicto En Su Imagen Emocional En La Psiquis Del Interlocutor Ahí Vamos A Hablarle También Qué Dice Tu Actitud Cómo Tu Actitud En Término De Entonación De Voz De Las Pausas Que Los Colores Que Viste Qué Dice Tu Actitud Cuando Te Sienta Qué Dice La Actitud Cuando Te Lleva La Mano A La Boca Qué Dice Tu Actitud Cuando De Alguna Forma Tú Cruzas Los Brazos Entonces Al Final Vamos A Responder Cómo Lograr Una Imagen Laboral Y Profesional Atrayente Siete Segundos Es Lo Que Toma Una Persona En Tener Una Percepción Correcta O Incorrecta De Alguien Lo Que Hacen Los Primeros Siete Segundos Cuando Me Conoces Cuando Interactúa Conmigo Cuando Te Encuentro Esos Son Los Siete Segundos Que Van A Marcar Tu Percepción Sobre Mí Cómo Diseñas Esos Siete Segundos Qué Debes Hacer En Esos Primeros Siete Segundos Qué No Debes Hacer En Esos Siete Segundos Me Están Siguiendo Tienen Alguna Duda Alguien Quiere Preguntar Algo Están Entendiendo Todo No Están Entendiendo Nada Espero Que Sea Lo Primero El Módulo Tres El Módulo De Administración Efectiva Del Tiempo Es Muy Importante Es Vital Para Un Profesional En Él Vamos A Ver La Conceptualización De Lo Que Llamamos Tiempo En Él Vamos A Ver Qué Se Administra Si Se Administra El Tiempo Se Administran Las Tareas Vamos A Ver Lo Que Es El Tiempo Emocional Y Vamos A Hablar De Una Enfermedad Que Está Matando Que Se Llama El Estrés Del Tiempo Una Enfermedad Que En Los últimos Años Ha Sido Producto Ha Sido La Causa Y La Consecuencia De ¿Cómo Se Llama Esto De Derrame Cerebral De Parálisis Facial Etc Etc Y Vamos A Mostrarle Ustedes Cuáles Son Los 15 Desperdizadores De Tiempo Más Frecuente Más Comunes Y Vamos A Hacer Que Usted Identifique De Esos 15 Desperdizadores De Tiempo Cuáles Son Los Que Usted Tiene Más Frecuente Para Que Usted Lo Identifique Y Para Que Aprendamos A Aislarlo Y Para Que Aprendamos A Conocerlo Y A Controlarlo Ahí Vamos A Desarrollar Un Coaching Con Ustedes Para Descubrir Sus Desperdizadores Personales Y Los Desperdizadores De Tiempo Por Función La Expansión Del Tiempo Decrecional ¿Qué Debo Hacer En Mi Tiempo ¿Qué No Debo Hacer En Mi Tiempo ¿Cómo Priorizo? ¿Cómo Identifico Cuál Cosa Debe Tener Prioridad Y Cual No ¿Cómo Planifico Esas Actividades Que Están Prioritarias? Entonces Le Vamos A Enseñar A Hacer Una Matriz De Administración Del Tiempo Priorizando Las Tareas Importantes Identificando Las Tareas No Importantes Las Tareas Urgentes Las Tareas No Surgentes Cómo Nosotros Identificamos Cada Una De Ellas Para Nuestra Matriz Del Tiempo Y Ahí Sacaremos Conclusiones En El Módulo Cuatro El Módulo De Protocolo De Reuniones Y Almuerzo Negocio Vamos A Enseñarles Cómo Se Elige Una Hora Y Un Menú Para Un Almuerzo Cómo Se Elige Un Restaurante Qué Cosa Usted Debe Tener En Cuenta Para Elegir El Lugar Ya Sea Su Casa O Sea Restaurante O Sea Un Lugar Al Aire Libre Qué Cosa Debe Usted Tomar En Cuenta Si Es Una Reunión O Almuerzo De Negocio Para Ellos Le Vamos A Enseñar Cuál Debe Ser Los Protocolos Del Arte De Presentar Cuando Alguien Llega Cómo Presento A La Persona Que Está Conmigo Cómo Presento Al Que Llegó Etc Etc A Comer A La Americana Que Es Como Comemos En República Dominicana Pero También Le Vamos A Dar Algunos Flash De Cómo Se Come A La Europea Por Si Tienen Que Irse A Madrid O Si Tienen Que Irse A Italia O Si Tienen Que Irse A Francia Alemania Vamos A ver Las Cubiertos Cómo Son Las Posiciones De Los Cubiertos En El Plato Y Qué Significan Cada Uno Cómo Uso La Servilleta Cómo Sirvo Una Comida Cuando Hay Una Comida Incluso Común Por Ejemplo Las Ensaladas El Carpacho Con Qué Cubierto Lo Tomo Con Qué Cubierto Nunca Lo Debo Tomar Cuando Lo Tomo Cómo Dejo Los Cubiertos La Silla Cómo La Utilizo Cómo Me Siento En Ella Cómo Me Levanto De Ella Cómo Me Siento Al Pararme Y Cómo Me Paro Para Ir Al Baño Cómo Me Siento Cuando Regreso Cómo Me Siento Cuando Llego Por Primera Vez A La Mesa Qué Hago En Cada Uno Esos Momentos Cómo Abordo Alimentos Cómo Abordo Las Ensaladas El Pescado La Carne Cómo Corto La Carne Yo he visto Personas En Restaurante Asesinando Prácticamente Un Filete Porque Le Meten El Cuchillo Como Si Fue Una Puñalada Entonces Eso es Importante Que Nosotros Sepamos Cómo Hacerlo Y Cómo No Hacerlo Cómo Está Correcto Y Cómo Está Correcto Y Vamos A Tener Al Final Un Almuerzo De Práctica Asistido Ese Almuerzo De Práctica Va Ser Un Restaurante Donde Después De Estabonante Y Tener Como Si Fuera Una Cena O Un Almuerzo De Negocio Donde Usted Va A Tener Que Mostrarme Que Aprendió Y Nosotros Le Vamos A Corregir Si Tiene Alguna Oportunidad De Mejora Porque No Es Solo Teoría El Quinto Módulo Es El Módulo De Marketing Personal En Este Módulo Vamos A Hablar De Lo Que Es Una Marca Personal A Que Calidad Cualidades Tiene Que Tener Una Marca Personal Cuáles Son Los Pasos Para Hacer Una Marca Personal Esitosa Cuáles Son Las Estrategias De Comunicación De Esa Marca Cuál Es La Gestión De Networking Que Debe Hacer Esa Marca A Donde Debe Ir Donde No Debe Ir Que Debe Hacer Cuando Llega A Una Actividad X Cuál Es El Social Media Marketing Que Esa Persona Debe Usar Que Debe Poner En Las Redes Sociales Que No Debe Poner Cuál Redes Sociales Debe Estar Cuál Es El Ecosistema Relacional De Esa Persona ¿Cómo Estás Tú Hoy Relacionándote Cuánto Cadáver De Amistad Has Dejado En Tu Trayecto Cuántas Personas Importantes Ha Dejado De Contactar De Dar De Calor Y Ahí Vamos A Hablar De 6 Competencias Clave De Una Marca Personal Agregando Valor A Sus Clientes A Sus Relacionados Donde Tu Relacionado Y Tu Cliente Te Vean Como Una Persona Valiosa Como Una Persona Interesante Como Una Persona Que Agrega Valor Y Aporta Cuáles Son Las Ventajas Competitivas De Una Marca Personal Pero También Cuáles Son Las Desventajas De Ser Una Tiene Una Serie De Parámetros Que Tiene Que Seguir Que No Son Fáciles Por Ejemplo Cuando Usted Una Marca Personal Usted No Se Puede Del Lujo De Sentarse En Un Contén A Tirarse Un Brugal O Metese El Brugal En El Traje Baño En Una Playa Entonces Si Eso Le Encanta Usted Tiene Que Decidir Si Usted Quiere Ser Una Marca Personal O Grupo Para Los Que No Lo Han Visto Precisamente De De Happy De Juan Paez Es Uno De Los Socios Director De Comercial Y De Negocios De Que Buena Onda Y En Su Testimonio Él Dice Ahí Que Tuvo Que Cambiar Muchas Cosas Y Tuvo Que De De Hacer Muchas Cosas Que Le Gustaban Porque No Había Manera De Lograr El Objetivo De De Convertirse En Lo Que Él Quería Haciendo Lo Mismo Que Él Hacía Y Que Le Gustaba Además Entonces Una Marca Personal Requiere Sacrificio Y Ser Una Marca Personal Nunca Termina Eso No Es Yo Hago Este Curso Y Ya Yo Soy Una Marca Personal Ya Terminé Ser Una Marca Personal Es Un Trabajo Constante De Posicionamiento Es Un Trabajo Constante De Interacción Es Un Trabajo Constante De Dar De Mostrarse De Convivir De Interrelacionarse ¿Por qué Debo Yo Empezar Ahora A Construir Mi Marca Personal Y No Mañana Y Ahí Dentro De Ese Módulo Que Es Un Módulo Conjunto Pero Lo Tengo Dividido Aquí Es El Networking En Los Negocios Vamos A Ver Por Qué Debo Hacer Networking Cuáles Son Los Enfoques Negociación Que Debo Usar En Networking Cuáles Son Las Características De Un Buen Networker Siete Herramientas Que Le Vamos A Dar De Networking Para Que La Usen Cuáles Son Los Malos Hábitos Que Hacemos En Las Reuniones Y En Encuentros De Negocios Y Que No Deberíamos Hacer Vamos Hacer Una Auditoría Personal De Networking Qué Cosa Estoy Haciendo Qué Cosa Estoy Haciendo Mal Vamos Hacer Una Auditoría Donde Usted Va A Verse Revelado Verdad Y Pueda Identificar Qué Cosa Hay Que Mejorar Cuáles Son Las Estrategias De Posicionamiento Que Usted Debe Tener Para Posicionar Precisamente Su Marca En Las Actividades De Networking Las Actividades Sociales Y Cuáles Son Las Estrategias De Comunicación Que Debe Tener Y Ahí Vamos A Preparar Un Plan Personal De Networking Cada Uno La Metodología Que Usamos En Esta Firma Esta metodología Que Empleamos En El Diplomado Son Eminentemente Participativas Y Colaborativas Con Alto Grado De Aplicabilidad Y Estudio De Situaciones Reales Sucedidas A Empresas Y Personas Según Sea El Objetivo De Cada Uno De Los Temas Con El Fin De Reforzar Los Conceptos Adquiridos Por Todos Los Módulos Se Tiene Asignados Catedráticos Especializados En Cada Propuesta O Sea Eso Quiere Decir Que No Siempre Voy A Ser Yo En Muchos Casos En Algunos De Los Módulos Voy A Ser Yo Pero No Siempre Soy Yo Con Reconocida Experiencia A Nivel Académico Y Con Amplia Trayectoria Empresarial Cuya Hoja De Vida Anexamos Al Final Le Vamos A Enviar A Perfil Igualmente Presentamos Un Marco Biográfico Propuesto Para Cada Uno De Los Temas A Desarrollar Está Basado En El Modelo Constructuista De Aprendizaje Aprender Haciendo Donde Cada Participante Hace Su Proceso En Virtud De Que Cada Uno De Los Módulos Le Aportarán Significativamente A La Elaboración De Su Proyecto La Duración De Este Diplomado Son Cuatro Meses Treinta Y Dos Horas Virtuales Dos Horas Semanales Y Veinte Horas De Asignaciones Durante El Diplomado Completo Las Clases Serán Miércoles Miércoles Que Dice Martes Miércoles De Siete A Nueve Ok El Que No Sabe Nuestras Oficinas Están En La Gustavo May Aricar Entre López De Vega Y Tiradente En La Plaza Rebeca Frente A Donde Estaba Antes Alto De Chabón Y Al Lado De Casa Y Belice Kid Una Cosa Importante Es Que Este Diplomado Estamos Configurándolo Para Que Una Vez Al Mes Nosotros Tengamos Un Encuentro Vamos A Planificar Hacerlo Los Sábados De Nueve De La Mañana A Doce O De Diez A Una Con Tiempo Vamos A Coger Ese Sábado Para Que Nos Encontremos Una Vez Al Mes De Manera Presencial Y Entendemos Que Aunque Cambien Las Condiciones De La Pandemia En Término Del Toque De Que De Etcétera Los Sábados Siempre Estarán Habilitados Preguntas Hasta Aquí Quiero Escucharlo Ahora Si Quiero Escucharlo Ahora Es Obligatorio Escucharlo Así Que Exprésense Desiníbanse No No Escucho A Nadie ¿Cuál Serían Los Presenciales En Caso Sábado Sábado De 9 A 1 De 9 A 12 O De 10 A 1 Una Vez Al Mes Una Vez Al Mes Ok Eso quiere Decir que Nosotros Vamos a Tener Tres Semanas Virtuales Tres Semanas Virtuales Y Una Presencial Ok Bien ¿Qué más? ¿Quién más? Giovanni Me quedó todo claro No, no tengo ninguna pregunta ¿Le gusta lo que vieron? ¿Le parece interesante? ¿Le parece que era lo que ustedes necesitaban? ¿Entienden que ese Contenido Puede ayudarlas Puede apoyarlos A Hacer una mejor versión De usted A construir una marca Más robusta Más sólida Cuéntame Miguel Ángel Todavía está En off Sí La parte del restaurante Me gustó muchísimo Porque Tú sabes que Aparte de De actividades Con grandes Con muchos públicos La orquesta Nosotros Que es Buena Onda Casi siempre Tiene actividades De formato pequeño Y muchas veces Se hace en el restaurante O sea que Creo que es muy conveniente Para mí Y para Luis Tener Ya Un manejo De la imagen Más acorde Con el lugar Donde nos pasan O sea que Me parece muy interesante Esa parte Muy bien Fraser Veo tu mano levantada Todavía O era desde ahorita Y por supuesto Adelante Adelante Para poder Ponerme a corriente De los 10 15 minutos Dure afuera Alguna información Importante Porque cuando Entré Estaba escuchando Como que había Una Una clase Pautada Para el sábado Sí Decía que Este diplomado Tendrá Tres clases Virtuales Y una clase Presencial Esa clase Presencial Vamos a Pautarla Para Un sábado Al mes Que Será El cuarto Sábado O sea Esta semana Acaba de empezar ¿Verdad? Vamos a contar Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Y la clase De esa semana Cuarta Será un sábado ¿Entendió eso? Dice Que no Que no Me escucha Debe Ponerte Audífono Para que Me escuche Porque parece Que A mí Yo te Escucho Lejos A ti Tienen Que Ponerse Audífono Para que Puedan Escuchar Bien Lo que Tienen Este Problema ¿Me Escuchas Fraser? Vamos a ver Si me Escucha Bien Ya No Me Escucha Los Demás Me Escuchan Ya No Me Escucha Fuerte Y Claro Si Se Escucha Se Escucha Ya Verifica Porque Los Demás Me Escuchan Y Fraser Verifica Si Si Me Escuchas O No Entonces Se Entendió Cómo Es El Programa Ok Entonces Yo Decía Que Una Vez Al Mes Vamos A Reunirnos Un Sábado Y Que Esa Vez Al Mes Va A Ser El Último Sábado O sea El Cuarto Sábado Del Programa Recuerden Que Vamos Vamos A Tener Cuatro Meses Aquí Entonces Cuatro Veces Durante Este Entrenamiento Nos Vamos A Reunir Un Sábado Y Ese Será La Cuarta Semana Esa Semana No Habrá Clase El Miércoles Sino El Sábado ¿Se Entendió? Y Va a Ser En La Mañana De Diez A Una O De Nueve A Doce Para Que Ustedes Puedan Decir A Qué Hora A Lo Mujer Quieren Que Sea Más Temprano Para Estar En Su Casa A Una Comiendo Puede Ser De Nueve A Doce ¿Qué Le Parece De Nueve A Doce O De Diez A Una ¿Qué Le Parece Mejor Vamos A Meter La Votación Es Para Comer Es Mejor De Diez Y De Diez Cinco Acuérdate Mi Niña Que El Toque De Que De Hasta Las Tres Ustedes No Tienen Permiso De La De La Vente Qué Linda Ese Bullying El Bullying Está Prohibido En Este Diplomado Puede Ser Temprano Maestro De Nueve A Doce De Nueve A Doce Levanten La Mano Lo Que Quieren De Nueve A Doce Ahí Vamos A ver Carmen Joani Miguel Noelia Bueno Creo Que Así Será Entonces Vamos A ver Que Cae El Cuarto Sábado Quien Me Ayuda Con Eso Qué Día Cae El Cuarto Sábado Veintisiete Veintisiete De Febrero Veintisiete Día De Fiesta Sí Día De Fiesta Ah Ojo Entonces Tendremos Que Cambiarlo Para El Para El Sino Para El Siguiente Sábado Porque También Me Ahora Recuerdo Que Tengo Un Compromiso Con Aterin En Bávaro Ese Día Sería El Sábado Seis El Seis De Marcio Sábado Seis Sábado Seis Sería Hay Berenjena El Bávaro Hay Berenjena En Bávaro Hay Gol Y Hay Gol También A Nosotros Nos gusta Bávaro También Nosotros Somos Fanáticos Cuando Ustedes Terminen El Programa Déjenme Decirle Algo Déjenme Decirle Algo A Luis Cuando Miguel Ángel Y Luis Terminen El Programa De Entrenamiento De Golf Que Están Tomando Entonces Podrán Ir A Bávaro Con Nosotros Todavía Nos faltan Unos Domingos Todavía Les faltan Unos Cuantos Perfecto Entonces Miren La Primera Clase Que es Esta Verdad Es Simplemente Instructiva Es Para Ustedes Sepan Cómo Va a Ser El Programa Cómo Nos Vamos A Manejar Esta Es La Plataforma Esto Que Yo Le Envié Siempre Será Su Enlace Guárdenlo Para que Después No Me Diga Mariano Mándale Enlace Va Este Es Su Aula Y Aquí Van Estar Siempre Conmigo El El Me Conoce Sabe Que Estoy Siempre Abierto A Que Me Llamen A Que Me Consulten A Que Me Pregunten A Que Le Aclare Cualquier Duda Ustedes Con Incribirse En Este Diplomado Acaban De Ganarse Un Co Eso No Está Dentro La Cuota Del Diplomado Pero Yo Se Lo Obsequio Cuando Tenga Una Duda Incluso Fuera Del Contenido Este Diplomado Cuando Necesiten Un Mentoring Cuando Necesiten Unos Oídos Que Le Escuchen Para Algo Yo Estoy Presente No Siempre Puedo A lo Mejor Cogerle La Llamada Al Mismo Minuto Que Me Llamas Porque A veces Estoy En El Aire En Programa De Televisión Pero Le Devuelvo Le Llamo Le Devuelvo La Llamada Le Escribo Siempre Habrá Contacto Conmigo Eso Soy Yo Aquí Hay Mucha Gente Que Tiene Ya Tiempo Conmigo Y Sabe Que Lo Que Le Estoy Diciendo Es Así Por Favor Aprovechen Esta Esta Este Ejercicio De Marca Personal Aprovechen Esta Comunidad Imagen Pública Consulting Es Una Comunidad Aquí Hay Mucha Gente Interesante Mucha Gente Linda Mucha Gente Amable Agradable Gente Gente Importante Nuestra Comunidad Imagen Pública Está Llena Gente Importante Muy Importante Aprovechen Hagan Networking El Primer Networking Que Usted Tiene Que Hacer Es Anotar En Su Celular El Número De Sus Compañeros Porque A veces La Gente Como Lo Tiene En El Grupo Lo Deja Así Y No Lo Anota Usted Tiene Que Anotar Que Luis Salazar Es El Cantante De Que Buena Onda El Maestro Miguel Ángel Anótelo En Su Celular O sea Cree El Contacto Porque A veces Lo Dejamos Y Después Cuando Se Le Rompe El Celular Entonces No Tiene Es Es Importante Que Sepan También Los Nuevos Que Yo Soy Comunicador Y Tengo Dos Programas De Televisión Uno De Ellos Es De Diez A Doce De La Noche Se Lama Enfrentado Que Se Pasa Por Diferentes Plataformas Tanto De Televisión Digital Como Por El Cable Y También Está A su Servicio Para Cualquier Información Que Quieran Canalizar A Través De Ella Cualquier Queja O Cualquier Cosa Que Quiera Que El Gobierno Sepa A Nosotros Nos Escuchan Mucho Mucho Cada Vez Que Nosotros Estamos Al Aire Hay 27.000 Personas Viéndonos Al Més Tenemos Más De 600.000 View Y Tenemos Una Plataforma De 11 Sistema De Cable Para Ponerle Un Ejemplo El Jueves Pasado Mi Madre Me Pidió Una Persona Que Le Cancelaron En Un Lugar Que Le Pidiera Al Director De Senasa Que Se La Repusiera Y A Las 11 Y Media La Noche Yo Hice Un Llamado A Las 7 Y 40 De La Mañana El Director De Senasa El Doctor Mario Lama Me Estaba Escribiendo Entonces Úsen Usen Esas Herramientas Que Son Suyas También El Otro Programa Se Llama Imagen Pública Televisión Es Los Sábados Las Siete De La Noche Es Un Programa Diferente El De La Noche Política Y Sociedad El De Los Sábados Es De Estos Temas Imagen Personal Administración De Tiempo Inteligencia Social Marca Personal Negociación Etcétera Etcétera Lo pueden Ver En nuestro Canal De Youtube Ambos Programas Tienen Canales En Youtube Enfrentado TV E Imagen Pública TV Y Ahí Están Todos Los Contenidos En Imagen Pública TV Hay Conferencias Completas Nuestras Hay Más De 15 Conferencias Y Más De 100 Cáxulas Y Más De Tal Vez 80 Programas De Ese Contenido Entonces Esta Comunidad Imagen Pública Consulting Es Rica Hay Un Evento Que Hacemos Mensual Que Lo Vamos A Hacer Ya Que Es En Un Restaurante Lo Hacemos En Victoria Es Una Es En Encuentro Entre Nosotros Para Que Ustedes Se Conozcan Yo Hago Que Cada Uno Separe Diga Quienes Son Que Hacen Que Empresa Tienen Para Que Se Conozcan Ustedes Porque Ustedes Están Aquí Hoy Pero No Conocen Lo Que Están Los Martes No Conocen Lo Que Están Los Jueves No Conocen El Que Va Coaching No Conocen El Que Estoy Yo Como Consultor En Sus Empresas Que No Está En Ninguna Plataforma De Entrenamiento Pero Que Yo voy Una vez A La Empresa A darle Coaching Entonces Esa Gente Yo Lo Invito Para Que Ustedes Se Conozcan Y De Ahí Han Salido Durante Nueve Años Que Tenemos Haciendo Ese Evento Amigos Socios De Negocios Clientes Y Han Salido Dos Bodas De hecho En Ese Evento Hace Dos Años Yo Conocí A Mi Esposa Actual O Sea Que Hasta Yo Voy Ganando Así Que Es Un Evento Rico Un Evento Fino El Restaurante En ese Evento Es Totalmente Económico Es un Evento Que Cuesta Mil Doscientos Cincuenta Pesos Impuestos Incluidos Cena Incluida Brindis De Vino Incluido Y Una Charla De Una Personalidad Nacional Que Siempre Invito Para Que Nos De Una Charla De Alguna Media Hora Entonces Ese Evento Por Mil Doscientos Y Pico De Pesos Con Todo Ese Contenido Un Restaurante Prestigioso Es Tenemos Nueve Años Haciendo Ese Evento Mezclando Personas Haciendo Que Las Personas Se Conozcan Creando Una Red De Contacto Rica Y Entonces Eso También Está A su Disposición En Esta Comunidad Llamada Imagen Pública Consolid Una De Las Reglas Básicas De Mis Entrenamientos Es Que Al Iniciar El Entrenamiento Oramos Y Al Concluir También Oramos Le Ponemos Todo En Mano De Dios No Lo Hicimos Hoy Porque Entramos Así Uno Ahora Otro Después Pero Siempre Antes De Iniciar Oramos Y Al Concluir Oramos Yo Le Voy A Pedir A Catherine Que Haga La Oración De Despedida Porque Lo Voy Dejar Hoy Hasta Aquí Le Voy A Mandar Unas Informaciones Por El Grupo Unas Asignaciones Y Recuerden Algo Muy Importante No Pueden Venir La Semana Que Viene Con Un Cuento De Que No Tuvieron Tiempo De Que Tuvieron Mucha Cosa Y Por eso No Hicieron La Asignación Con Tres Ves Que Alguien Me Diga Que No Hicieron La Profesionales Para Empresarios Para Emprendedores Para Marcas Personales Las Marcas Personales No Tienen Escusa Construyen Soluciones Katherine Ferreira Si Vamos A Poner En Posición De Oración Amantísimo Padre Te Damos Gracias Señor Por Esta Noche Gracias Por Esta Oportunidad Señor Gracias Porque Tú Tienes El Control De Todo Te Damos Gracias Señor Porque Estamos En Salud Porque Cuida De Nosotros Señor Cuida De Cada Persona Que Está Padeciendo Ahora Mismo Señor Y Que Tú Seas Sanador Señor Restáuralo Te Pedimos Que Todo Lo Que Vayamos A Hacer Se Bajo Tu Dominio Tu Control Y Que Tú Siempre Estés Con Nosotros Cuidándonos Señor Te Encargamos Este Diplomado Para Que Sea De Provecho Para Cada Uno De Nos Guíes Siempre Te Damos Gracias Por Esta Noche Señor Gracias Por La Oportunidad Y Gracias Por Estar Aquí Presente En El Nombre De Jesús Amén 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 Dios Lo Bendiga A Todos Gracias Un Honor Un Placer Un Privilegio Tenerlo En Este Dieciséis Avo Diplomado Su Imagen Pública Durante Este Proceso Hemos Hecho Dieciséis Versiones Esta La Así Que Bienvenidos Y Muchas Gracias Por Confiar En Nosotros Nos Vemos Pronto Bye 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 Bye